Buenos días, buenos días. Como te lo prometí, me gustaría comprender y sentir, solo quiero dormir. Y tú eres mi hogar, juntos tú y yo nada salí a amar. Y tú, tú fuiste aquí y te llevaste parte de mí, y te llevaste parte de mí. Un retrato tuyo en mi billetera, en mi antebrazo, para no olvidar tu rostro. Me convertí en lo que juré destruir, y destruir lo que me iba a convertir. Tuve que volverme un hombre, sé que no estás, sé que no es mucho, pero mira dónde estoy, mamá. ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Hoy vamos a estar en el transcurso del programa, escuchando a Gandarilla. Ella está con nosotros desde muy temprano, así es que vamos a charlar con él, vamos a escuchar un par de rolas más. Y bueno, siempre es un gusto tener al talento de nuestra ciudad aquí en el De So Se Trata. Y nosotros continuamos con la música, así es que desde tempranito ya anda por aquí Gandarilla. Y bueno, vamos a escuchar otra rola, charlamos con él, y vamos a ver qué nos cuenta en torno a lo que viene de sus tocadas, sus redes sociales, todo lo que tiene que ver con su carrera. Vamos con él. Mamá decía, los amigos con la mano hay que juntar, me sobran de dos, y ahora otro ya no está. Te solía pensar que el tiempo hacia la amistad fue certero, pero no es cierto, estaba mal, dicen por ahí. Con el tiempo todo sanará, pero fue el tiempo que lo jodió en primer lugar. Yo estoy aquí, y tú puedes venir cuando necesites de mí. Estoy aquí, estoy aquí, para ti, para ti, puedes venir, que esté gris y no te pueda ver. Gracias. 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 Gracias por creer en mí y al encharme en este sueño. Gracias. 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 ¿Ves a las oportunidades de experimentar distintos géneros? No, a veces nos casamos con la idea de una imagen y que tiene que corresponder a un estilo de música. No, yo creo que se puede experimentar de distintas formas y ¿cómo te has sentido en este formato? Claro, mira, primero lo que mencionas es muy cierto Creo que es bueno experimentar, ¿no? Yo a lo mejor muy cerrado antes de que el rock Y solo rock, ¿no? Ahorita me gusta tanto escuchar Como tratar de recrear ciertas cosas de otros artistas Que siempre me han gustado O que he experimentado con el tiempo Y no cerrarme a esa parte, ¿no? Como me he sentido Pues la verdad, fíjate que Pareciera lo contrario Pero soy bastante tímido, ¿no? A lo mejor ante... Pues la gente en general Porque me gusta mucho cotorrear Pero ya que tengo como un grupito de gente Nunca he sido como el frontman, ¿no? En la banda que toco la guitarra Entonces, por este lado sí ha sido No diría complicado, pero sí interesante, ¿no? Algo nuevo, un reto Te estás poniendo a prueba, entonces Claro, completamente Es un reto para mí Es salir de mi zona de confort Lo cual creo que siempre hace crecer muchísimo Súper No, pues eso me da mucho gusto Oye, ¿tenemos alguna presentación próximamente en este formato? Fíjate que tuve mi primera presentación Acaba de pasar el viernes 13 ¿Cómo te fue? El viernes 13 bastante bien Bastante bien La verdad es que estaba nerviosísimo Pero salió mucho mejor de lo que esperaba Tuve la oportunidad de abrir para... Bueno, muy buenas bandas Aquí en Rokutla Me la pasé increíble Y la verdad es que el nerviosismo al principio cañón Pero con el tiempo fue pasando Y me la pasé muy, muy chido Y desde que me bajé me quiero volver a subir a otro escenario Muy bien, ¿no? Pues ya te esperamos y nos comunicas Para que lo podamos difundir aquí en TV Boab ¿Nos vamos con la tercera rueda? Claro que sí Venga Muchísimo gusto Bueno, de nuevo la canción pasada se llama Scott Con noble t La pueden encontrar en Spotify y en todos lados Y aprovechando estas temporadas, ¿no? Es una canción con dedicatoria al cielo Y bueno, esta canción me gustaría dedicársela a lo mejor a la gente Que no la está pasando tan bien, ¿no? Creo que son bastantes Bastantes Un abrazo Un saludo para Caro Que sé que ahorita está pasando por algo complicado Entonces te la dedico, ¿va? Bueno, y si le subo, estaría bien La cerveza y todo va a estar bien Quizá mañana salga el sol Si nunca logro estar al cielo Siempre habrá un poco de alcohol No sé si es viernes o lunes Encerrado en mi habitación Siempre con prisa Sin dirección Y no Esto no es vivir No puedo seguir así Esta canción iba a ser feliz Quizá en otra ocasión Otra ocasión Sin dirección Sin dirección Es que se llaman Sol Encerrado en mi habitación Sin dirección Cada vez más se dificulta Sonreír, el dolor eclipsar Mi psiquiatra dice bipolar Solo sé que ya no puedo más Y si esto es sobrevivir Tendré que seguir así Mi gente me quiere ver feliz Quizá en otra ocasión No será hoy No será hoy No será hoy No será hoy